De reojo vamos a mirar cómo va la cosa con la carrera del TC2000 Series, que ha sumado más autos, Alejandro, bueno, otra fecha, la cuarta del año, en una temporada que hay que seguir apuntalando, pero ahí va la categoría. Trabajando mucho, por supuesto, un año complejo, pero con muchas ganas, con muchas expectativas y con un gran grupo de trabajo atrás que hace que cada vez, fecha a fecha, vayamos creciendo, mejorando y afianzando cada una de las categorías. De hecho, este era un año que había arrancado hasta complicado para ir tratando de encontrar escenarios para completar el calendario, pero ahora ya están casi todos los casilleros listos hasta fin de año. Sí, por suerte sí, ya tenemos la próxima fecha confirmada en San Jorge, un gran club como el Club San Jorge, que es sinónimo de automovilismo. Volvemos después de muchísimos años. Luego de San Jorge vamos a San Nicolás, San Nicolás, después San Nicolás vamos a La Largada, después San Nicolás vamos a La Rioja, La Rioja-Neuquén, Neuquén-Chaco, Chaco, 200 kilómetros de Buenos Aires en octubre, noviembre Concepción del Uruguay o Trelew y terminamos en Córdoba. Hay un par de escenarios, digamos, que habría que confirmar. No, no, el único que está pendiente es noviembre, que todavía no está definido si es Trelew o Concepción del Uruguay, pero todo lo demás está confirmado. ¿Y el cierre, el coronación? En Cabalén, Córdoba. ¿Eso está cerrado porque, bueno, se cayó esto que querían hacer del Sonda? No, 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 lo del Sonda hoy... ¿No era para el cierre? No, no era para el cierre, lo del Sonda estaba dentro del calendario y si por alguna razón se puede llegar a concretar las obras que están pendientes, veremos cómo hacemos para poder acomodarlo si es posible. Estaba genial poder recuperar ese circuito, pero bueno, ya no depende de ustedes, sino de la provincia. Sí, tal cual, o sea, necesitamos que se hagan las mejoras que solicitó la sede del año pasado, están transitando justo un momento eleccionario, complejo en San Juan y la verdad nosotros no podemos estar insistiendo, molestando con la organización de una fecha al calendario. Ellos siempre nos acompañamos y nosotros vamos a estar siempre cuando nos necesiten, pero hoy creo que lo primordial para la provincia de San Juan es sus elecciones. No, 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 no.